Cociente intelectual de 120-130. Emocionalmente estable. No se observan anomalías psicológicas ni factor de relevancia criminógena. Agresividad alta, pero sometida a control. Buena capacidad para contener la ansiedad. Respeta y acepta la autoridad. No se considera delincuente. El trato que mantuvo con el personal fue correcto, educado y no conflictivo. Dice usted aquí que ha trabajado tres años en AGF. En Valencia. He estado muy bien considerado, pero desgraciadamente he tenido que volver a Castellón para cuidar de mi madre. ¿Está grave? No, solo un poco delicada. Bueno, ya sabe cómo son las madres. Sí, también sé cómo son algunos hijos. Sí, no es mi caso, no. Entiendo entonces que no tiene contactos en Castellón. Estoy un poco desconectado, pero tengo muchos amigos. Es cosa de ponerse una mañana con el teléfono. No sé, me temo que con su experiencia lo que puedo ofrecerle no esté a su altura. ¿De qué se trata? De decesos. Ya sabe, puerta a puerta, preocuparse por que la gente pague las mensualidades... Bueno, por algún sitio habrá que empezar, ¿no? ¿Cómo ha sido? Pues nada. Empiezo el lunes. ¿Este lunes? Sí. Ay, qué bien. Ay, qué orgullosa me siento de ti. Joaquín, si te diera tu padre... Madre, por Dios, que solo es un trabajo y cobrando igualas. Bueno, hijo, pero es un trabajo. Y tan digno como otro cualquiera. Ay, perdóname. No puedo evitar pensar en todo lo que te han hecho. No empieces otra vez con eso, ¿eh? Se portaron muy mal contigo, Shimo. Eras inocente. Mira que se lo dije a esa chica. Mi hijo es incapaz de hacer esas barbaridades. Bueno, ya está bien. ¿Quieres dejarlo? Que no quiero que saques el tema otra vez. Es que le quitas a uno hasta las ganas de celebrarlo, ¿eh? Perdóname, hijo. Si es que estoy tan contenta de que tengas una segunda oportunidad. Me desplancho el pantalón. Es que vas a salir. Es sábado. Y el cumpleaños de Mario. Ah, pues si me das un minuto, te lo plancho ahora mismo. No, 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 no. Venga, Mario. Venga, Mario, no te deprimas que has entrado en el club de los 30. Sí, pero sigo siendo el más joven. Sí, bebé, no te digo. Dice el Sebas de ir al infierno. ¿Al infierno? No jodas, Sebas. En el infierno no hay nadie a estas horas. Tú dirás, ¿qué hacemos? El Xavi tiene un pedo que no se tiene. Y a Álvaro ya no le queda ni una tía a la que entrarle aquí. ¿Por qué no nos vamos de putas? ¡Oh, sí, sí! ¿Qué dices? Los tres conozco un sitio con unas tías de puta madre. Bueno, es que no hay nada más que ver. ¿Qué? ¿Nos vamos de una puñetera vez o qué ver? ¡Venga, vaya! ¿La dónde? ¡De putas! ¡Joder, Sebas! El Chimo está más perraco que tú. Vete a la mierda, Mario. ¡No! ¡No te pongas así! El Chir de putas está muy bien. A lo mejor vamos y nos encontramos a la hermana de este. Pues la tuya, ¿no, tío? ¡Chimo! ¡Chimo! Pues al final no ha estado tan mal la noche. ¿Y mañana más? ¿Sí? Yo también me voy a ir. A la unma ya. Os hablo bien. Mucho cuidado. Chao, chicas. Te he llevado a algún sitio? Te arrepientes de haber subido al coche. No. ¿Y por qué? Porque me iba a arrepentir. Ya soy mayorcita para hacer lo que quiera. Conocí a una chica como tú. ¿Me la recuerdas? ¿Ah, sí? Y por eso me has invitado a subir al coche. Porque me parezco a otra. Sí. Era como tú. No es que te parezca físicamente, pero tenía tu forma de ser. Tu estilo, ¿sabes? Pero yo sé lo que pasa. Pasa que soy muy chismosa y luego os gusta contarlo todo. Por eso no te voy a dejar que lo haga. ¿Lo entiendes, verdad? ¿A que sí lo entiendes? ¿Eh? 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Chimo, ¿eres tú? Sí, madre, soy yo. ¿Lo has pasado bien? Sí, muy bien. Pues nada, voy a acostarte, es muy tarde. Hijo de puta. ¿Me han guardado los chipirones? Sí, en la nevera los tienes ¡Eres un sol! ¿Cómo van las cosas en el trabajo? Pues en la oficina están muy contentos conmigo Con un poco de suerte el mes que viene me sacan de decesos ¿Y tu madre? Mejor Estoy mirando un piso para irme a ir por mi cuenta Eso está muy bien ¿Sigues escribiendo? A ratos, ahora con los seguros apenas tengo tiempo Pues no deberías dejar de hacerlo, lo hacías muy bien Creo que ganaste un premio literario en prisión Si no te importa, prefiero no hablar de eso Lo entiendo No, gracias ¿Sales con alguien? No No, la verdad es que no salgo mucho Me cuesta Me cuesta relacionarme con las chicas ¿Y esas en lo que te pasó con Mari Carmen? Sí, en eso y en la cárcel Tú no sabes lo que es estar ahí dentro Nunca te han dicho que estarías más guapa sin gafos Pero qué tonterías dices, Joaquín Lo sabía Sabía que tenías unos ojos preciosos De lo más normalito No, 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 no A beso nada ¿Te has fijado que según como si te da el sol se vuelven verdes? Qué tonto eres Y es cierto Deberías usar lentillas Bueno Vamos a seguir con lo nuestro Solo tiene 20 años y nunca nos ha dado un disgusto Es muy buena y muy responsable Dios mío No sabemos qué puede haber pasado Son ya dos semanas sin saber de ella Si alguien la hubiera visto Si supera algo o lo que sea Madre Que por favor se pongan en el contato ¿Vas a salir con Mario? Aún no lo sé, supongo Sí, me pasaré por el bógar a ver si le veo ¿Sabes? La trabajadora social dice que estoy haciendo grandes progresos Quiere que vuelva a escribir Dice que así puedo sacar todas mis frustraciones ¿Tú me ves a mí como un frustrado? No sé, hijo Si lo dice la señorita Si lo dice la señorita ¿Pero qué coño sabe la señorita? La frustrada es ella que no echa un polvo desde hace siglos Pero Joaquín, hijo Que soy tu madre Que estoy bromeando, madre Como si no me conocieras Ya, pero hay bromas y bromas Además Esa chica se está tomando mucho interés en tu caso No deberías hablar así de ella Tienes razón, tienes razón Además que de sus informes depende también que siga en la calle Joaquín, hijo Dime El otro día cuando saqué la ropa de la lavadora Había manchas de sangre ¿De sangre? Bueno, a mí me pareció sangre Pero a lo mejor era otra cosa ¿Entonces por qué coño me vienes con que había sangre? Estuve tomando una hamburguesa esa noche, sería ketchup Seguramente No, 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 seguramente no Era ketchup Ahora recuerdo que me callé un poco ¿Te ha quedado claro? Sí, hijo, sí, claro, claro Es que joder madre Todo el mundo dudando de mí, todo el mundo pensando que soy una especie de monstruo Y tú ahora me vienes con que había sangre Pensé que a lo mejor te habías peleado con alguien Ya sabes el miedo que tengo de que te metas en algún lío Pues no me he metido en ningún lío, ¿te enteras? No me he metido en nada Me paso el día currando como un gilipollas de puerta en puerta Para cobrar una mierda de cuotas De casa al trabajo, de trabajo a casa Por una mierda de sueldo ¿Qué más quieres? Déjame que al menos los fines de semana me divierta un poco, ¿no? Pero Chimo, hijo Eterno solitario Mira, te voy a presentar esta monada Marisa, Chimo, esa bella la conoces Mucho gusto Encantada Bueno, ¿qué? ¿Vamos a bailar un poquito? Bueno, venga Isabel me ha dicho que has estado trabajando en Valencia Tres años ¿Has vuelto hace mucho? Un par de meses Pastellón está bien, no es Valencia Pero siempre puedes salir por Oropesa o Benicasi ¿Sabes? Yo estuve un tiempo trabajando en Oropesa En una heladería ¿Te gustan los helados? ¿De qué te ríes? De lo mucho que te gusta hacer preguntas Por conocerte, no sé nada de ti Mejor así No creo que te guste saber cómo soy ¿Ah, sí? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Que vas robando bancos? ¿O matando a la gente por ahí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Qué raro eres Pero te gusta Sí Tú a mí también Eres diferente ¿Diferente a quién? A las otras chicas Es que ha habido muchas ¡Bien pareja! Nosotros nos vamos a Oropesa a continuar la marcha ¿Os apuntáis o qué? Sí, vamos Así te enseño la heladería donde trabajaba Venga, coño A la penúltima Luego seguís con eso ¿Y el coche? Déjalo aquí Luego lo recogemos Cabemos todos en el mío Venga, sube Vamos, vamos Bueno, está bien ¡Ese es mi chisme! ¡Adentro! Debieron matarla debajo del puente Y la arrastraron a este agujero para ocultarla El cuerpo lo encontró a un conductor que había parado a hacer de vientre Ya le están tomando declaración Traten de averiguar la identidad de la víctima 25 milímetros Efectivamente el ancho no es el habitual Esta cinta no la vendemos nosotros Vamos Ni nosotros ni nadie ¿Cómo que no la vende nadie? Que esa medida no se comercializa en España Esa cinta la tienen que haber comprado fuera ¿Está usted seguro de eso? Luego ya está seguro Si llevo 30 años despachando en esta ferretería Muchas gracias No hay de qué ¿Qué pasa, Joaquín? ¿Te ha dejado a la novia y ya no sales por las noches? Estoy poniendo en orden los recibos para la liquidación Al paso que vas vamos a tener que ampliar la oficina ¿Y cuántos clientes has hecho este mes? 15 Tú tienes un ton, Joaquín Te lo digo yo Te vas a forrar a comisiones Perdona, Rafa ¿Me lo dejas un segundo? El periódico Todo tuyo Ya lo he leído en la cafetería ¿Qué estás leyendo? Lo de la chica Acababa de llegar de Inglaterra a la pobre ¿Qué miras tanto? ¿A ti? ¿Por qué te vistes tan deprisa? No hay nadie Prefiero estar vestida Eres una puritana ¿Y tú? ¿Tú qué eres? Un hombre libre ¿Un qué? Un hombre libre Conmigo no vale el amor a la hipócrita de esta sociedad Pero hay cosas que están bien y cosas que no ¿Quién lo dice? No hace falta que lo diga nadie Matar, por ejemplo, está mal ¿Por qué? Ya estás otra vez La verdad es que hay veces que no sé cuándo hablas en serio y cuándo en broma Mañana vendrás conmigo a la fiesta de Isabel Mañana no puedo Es sábado ¿Pero por qué no puedes? Por un día que nos veamos el sábado no creo que pase nada Que no, Marisa Que no, mejor así Los viernes y los domingos salimos juntos y los sábados nos lo guardamos para salir cada uno a su bola Hay que darse aire Desde luego me irá a querer raro a veces ¿Vas a quedarte así toda la noche? Que no quiero llegar tarde a casa Ayer ya la tuve con mi padre por llegar a las cinco No quiere que vuelva solas a solas ¿Tú no le has dicho que ya no está sola? No Aún no le he hablado de ti ¿Ah, no? No Solo llevamos un par de meses No Acércame a casa Claro Al patio como para que te deje por ahí andando sola ¿Pero qué tienes algo? Pero eso Desde luego, hijo tampoco hay para ponerse así O sea, me pongo como me da la gana ¿Vale? Tápate, coño Me pareces una puta Que me dejes en paz, tío Que te vayas a dar mierda Que me dejes en paz Que no quiero más Oye, gira Ni me ablís, ¿vale? Pues lo digo Es guapa Y me ablís, ¿vale? Y me ablís, ¿vale? Bueno, es que está todo bien por tener la brota en las manos Que te quise la broma allá de la cara Hombre, que es buena la broma Mira ¡Pah! 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 ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Sí? ¡Anda, anda, anda! ¡Ah! ¡Aa! ¡Aa! ¡Aaa! ¡Aa! 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 ¡Gracias! ¿Qué haces, desgraciado? Si no te metiera la mierda que te metes, no tendrías tantos problemas. Si no va, no te jode. Venga, alargo. ¿No me vas a dar nada o qué? Ya te he pagado. Dame un regalito. Un regalito. ¡Anda, fuera! ¡Venga, fuera! ¡Venga, fuera! ¡Cierra la puerta! Espérate que me ha dejado la jeringuilla. ¡Anda, que te den! ¡Que te den a ti por culo, maricón! ¡Vamos! 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 Vivirte el video ahora. ¡Vamos! 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 estos calorosos días, vamos a refrescarnos con un temita para remojarnos bien. ¡Ay, qué calor! Se me pega el amor con tu piel y tus sueños, que refresca tu piel, aprovecha el momento. Se me pega el amor con tu piel y tus sueños. Ya se ves, pues ya está, ya estás asegurada. En cuanto pasen unos días me llamas para dar parte a la compañía y te mando un marmolista enseguida. Oye, no te estarás metiendo en un lío por mi culpa, ¿no? ¿Qué va? Se lo hace todo el mundo y nadie se entera. Si yo te contara los partes, ¿qué tengo que ver? Muchas gracias, Joaquín. Oye, llámame Chimo, que es como me llaman mis amigos. Bueno, pues muchas gracias, Chimo. No hay de qué. ¿Qué tomas? No sé, una manzanilla. ¿Una manzanilla? No me jodas, Teresa. Cambio de imagen, cambio de costumbres. Ya, pero no te olvides que estoy trabajando. ¿Y yo? Estos son gastos de representación. Bueno, pues un vino blanco. Así me gusta. Pues un vino blanco para la señorita y un catizar con naranja. ¿Y no es un poco temprano para empezar con whisky? ¿Vas de estreno? ¿A que sí? Bueno, en realidad es una blusa que no me pongo nunca. Pues a partir de ahora deberías ponértela más. Si me permites decírtelo, tienes un pecho muy bonito y te favorece el escote. Pero tú no te dedicabas a vender seguros. ¿Y? No puedo apreciar a una chica bonita, por eso. Vamos a seguir. ¿Sigues saliendo con esa chica? ¿Cómo se llamaba? Marisa. Eso, Marisa. Sí, nos seguimos viendo. Sí. . ¿Sí? ¿Sí? Gracias por ver el video. La segunda apareció a unos pocos metros de la primera, aunque parece que podría haber muerto un mes antes. Las dos tenían las muñecas atadas con su propia ropa. El que las mató se dedicó a taparles la cara, Dios sabe por qué. ¿Había denuncia de desaparición de alguna de ellas? No, nadie echan falta una puta, y menos si se prostituyen la raya. Las que acaban allí son viejas o están enganchadas a la heroína y estas lo estaban. ¿Y la tal Silvia Cervera? No, una chica corriente que no se prostituía, no consumía droga. Seguro que nunca había oído hablar de la raya. Sí, pero también tenía la cara tapada. Ya, pero de esto hace más de un año, ¿no? Estamos ante un ajuste de cuentas, un chulo queriendo cobrar una deuda o una venganza entre bandas. Empezaremos a investigar por la raya, a ver qué nos cuentan estos angelitos. Muy bien. Mira que lo siento, ¿eh? Porque tiene un aspecto cojonudo, como de ala de mosca. ¡Casiú! ¡Esta tía el mundo y eso! Eh, tranquilito, ya habla español, a no ser que quieras volver a tu país antes de tiempo. ¿Qué quiere? Hacerte unas preguntas. Yo no sé nada, ¿eh? Pues ya sabremos lo que sabes o no. ¿Las conoces? Nieto. Nieto. Sí, mira, ves que veo chica esta. Pues no es lo que nos han dicho a nosotros. ¿Quién? Un pajarito. Nos han dicho que ibas detrás de ellas para que trabajaran contigo, pero como ellas no querían, las amenazaste con un cuchillo. Toda esa es mentira. Concretamente, ibas diciendo que ya se podían esconder en el coño de su madre y que les ibas a cortar el cuello, ¿no? Está bien. Alguna vez vi a chicas estas. Buscaban clientes por aquí. Pero para que nos digas esto, no hemos venido a verte. Y eran muy amigas. Se cubrían una a otra, ¿entiendes? Una solía quedarse con matrícula de coches a la que otra subía. Registrar la casa de Rafael, a ver si entre sus cosas aparece una agenda o algo donde hubiera podido apuntar matrículas. Sigue. No, en mí estaba muy enganchada. Yo trataba de sacar a ella de toda mierda esa. Ofrecí un puesto de trabajo en un club de Huesca. Qué generoso por tu parte. Oiga, mire, yo nunca puse manos encima a esas chicas, ¿eh? Si eso quieren saber. Pregúntenle a camionero. ¿Qué camionero? Uno que viene por aquí. Todo el mundo dice que fue él quien hizo todo eso. ¿Pero de qué camionero estás hablando? Uno pequeño, fuerte, Santos creo que llama a él, sí. Mi hijoputa mala persona aquí es que... ¿Pero de verdad es camionero? Sí, 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 viene aquí con camión. Aunque últimamente no se deja ver. Porque yo tuve problemas de discusión fuerte con él. Porque pasa a caballo. Da caballo a estas desgraciadas y luego queda dinero con ella. ¿Por qué se dice que fue él? A Noemí la vieron subir al camión de la noche que ella desapareció. Yo juro todo esto, ¿eh? Pueden preguntar a cualquiera. No solo digo yo. ¿Y a Noemí? ¿Tampoco la conoces? ¿Qué haces ahí? Vete a tu cuarto. A lo mejor de vista. Señora, ¿puede traernos un vaso de agua, por favor? Sí, anda, ve. Y no vengas en un rato. Y ahora dímelo, ¿estuviste con ella, sí o no? ¿Alguna que otra vez? Muy pocas. En la agenda que encontramos en la casa de su amiga, tu matrícula aparece por lo menos una docena de veces. El francés dice que eres cliente habitual de las chicas. Sabrás, hijoputa. Y también dice que te la pichas con droga y a que más de una la pagas con papelinas. Eso es una puta mentira. Nunca me oye, nunca he querido saber nada con esa mierda. Santos, ¿tú sabes que te pueden caer entre 8 y 10 años por tráfico de estupefacientes? Cago en la mar, agente. ¿Cómo quiere que se lo diga? ¿Que no sé nada de drogas? ¿Que voy de putas? Pues sí, ¿qué quieres que le diga? Me gustan las chicas. Pero en la vida le he puesto a ninguna la mano encima, ¿eh? Aquí nadie ha dicho que lo hicieses, ¿eh? Pues entonces, ¿a qué vienen a preguntarme? Esas dos debieron estar con cientos antes que yo. Cualquiera de ellos pudo haberlas matado. Sí, que tampoco hemos dicho que las mataras tú. No quiero hablar más. ¿Cómo es eso de que no quiero hablar más? ¿Tienen una orden? ¿Una orden de qué imbécil? ¿Pero tú dónde te crees que estás? ¿En una película? Mira, va a ser bastante mejor para ti si colaboras. ¡Y una mierda colaborar! Lo que quieren es cargarme el muerto. No te alteres que te va a oír tu señora. No es mi mujer. Vivimos juntos. Nada más. Les he traído un refresco. Muchas gracias, señora. Pues no hables si no quieres, pero te lo advierto. No te alejes en los próximos días. No hagas ninguna tontería. A la mínima te meto de cabeza en el tuyo. ¿Queda claro? Buenas tardes, señora. Muchas gracias. Buenas tardes, señora. Pero ¿os ha pasado algo? ¿Habéis discutido? Nada, no ha pasado nada. Lo que pasa es que está rara. Que se ha cansado. Vamos a ver lo que pasa. Seguro que ha encontrado a otro. Todas son iguales. Como el asesino en serie de Castellón. De nuevo se trata de una prostituta que ya es la tercera que ha sido asesinada en esta zona desde que empezó el verano. Por el momento se desconoce su identidad. Se especula con la posibilidad de que el asesino sea el mismo que diera muerte al estudiante Simio Cervera. Hace aproximadamente un año, sin que haya habido en todo este tiempo avance alguno en la investigación. Y en el terreno deportivo destacar que el Real Club Deportivo Español hará su debut mañana en el Estadio Olímpico de Montjuic después de que abandonaran la pasada temporada el feudo de Sarrión. Pero a Marisa no le habrás hecho nada que le haya disgustado. Lo que quieres que le haya hecho. ¿Qué hagan? ¿Ah? Adonigna von Ferrer, 52 años. Se hacía llamar Karina. Toda una vida dedicada a la prostitución. Los últimos años lo ejercía a las afueras de Onda. Y van tres. ¿Qué coincidencias presenta con las otras dos? Una vez pronto para saberlo. De momento simplemente que ejercían la prostitución en su nivel más bajo. En descapados en carreteras secundarias. ¿Hay alguna relación de su proseneta con los de las otras? ¿Pertenecía a algún grupo? No, lo creo, no. Esta debía ir por libre. Los grupos se ocupan de otro tipo de prostitución más rentable. Ya, pero son tres prostitutas asesinadas en unos meses. ¿Tú crees que puede tratarse de ajuste de cuentas entre mafias? Es lo que insinúan los periódicos. ¿Y qué otra explicación si no? La noticia ya ha cobrado dimensión nacional. Esta mañana me ha llamado el delegado del gobierno. Lo único que tenemos es al camionero. ¿Con qué base le acuso? ¿Con el testimonio de un camello? A lo mejor si le apretamos un poco. ¿Pero tú le ves capaz de hacer algo así? ¿Tres crímenes consecutivos? Es lo que tenemos. Sabemos que estuvo con una de ellas la noche del crimen. Un testimonio lo acusa. Hombre, la palabra de un proxenete camello. Por favor, Blasquez. Quizá si detenemos al tal Santos, a lo mejor le podemos apretar. Perdón. Sí. Sí, Cardona, dime. ¿Pero ha venido ella de forma espontánea? En unos minutos estamos allí. Vamos a la oficina. Hay una novedad importante. Fue hace seis meses. Me acuerdo porque había sido San Juan y unos amigos habíamos ido a Moncofa para celebrarlo. Mi madre no estaba. Que se había ido a cuidar de mi tía, a Peñíscola. ¿Puedo beber? Sí, sí, hija, vete. Gracias. Y que como ya es la tercera vez que lo cuento... Sigue, por favor. Pues eso. Que estábamos los dos solos en la casa. ¿Qué dos? Yo y el Santos. Ya lo he dicho antes. Ya, pero necesitamos que lo repitas para que este señor lo escriba todo bien. Ah. Anda, sigue. El Santos, que es un cerdo y un guarrasqueroso, va y me dice que sí quiero ver una película. Yo le digo que sí, que no tenía nada que hacer esa noche. Y entonces cuando la pone, me doy cuenta de que la peli es de esas guarras. Y que el tío empieza a tocarse y a ponerme la mano encima. Yo le digo que me voy, que no quiero ver esa cochina. Y entonces es cuando empieza a pegarme. Y a decirme que sí soy una puta, que me paso el día provocando, que lo que yo quiero es... Lo digo todo. Claro. Que lo que yo quiero es que me folle. ¿Y tú qué hiciste? Pues que iba a hacer. Echar a correr. Pero él me echó mano enseguida y me llevó al corto de mi madre y me tiró encima de la cama. Entonces fue cuando me ató. ¿A dónde te ató? ¿Dónde va a ser? ¿A la parte de arriba de la cama? Al cabecero. ¿A eso? ¿Y luego qué hizo? Me quitó la ropa y me violó. Mientras la hacía, se puso como un loco. Y me insultaba. Y también me pegaba. ¿Lo ha vuelto a hacer alguna vez? No. Porque yo mando con ojo. Y no me quedo sola con él ni loca. ¿Y por qué no lo denunciaste entonces? ¿A quién? Si no se lo conté ni a mi madre. A mi vieja le daba unas palizas tremendas. En cuanto hallamos la puerta echábamos las dos a temblar. Ese hombre está loco. Escapa de cualquier cosa. No te pierdas. No te pierdas. No te pierdas. No te pierdas. ¡Oye! ¡Aquí se muera! No irás a hacer castellón. ¿Me llevas? ¿Llegas muy tarde? Sí, porque me he liado con los amigos, madre. Por eso. Acaban de decir en la radio que han detenido al asesino de las chicas esas. ¿Ah, sí? ¿Y han dicho quién es? Un camionero, creo. Pues mira, un cabrón sueldo menos. Pero vamos a ver, Santos. Si hasta tú mismo tienes que darte cuenta que si no vamos a ninguna parte, ¿no crees que es más fácil si confiesas? ¿Más fácil para quién? Pues más fácil para todos. Para ti, para mí, para el señor juez. Vamos a ver. ¿Qué es lo que quieres? ¿Podrirte aquí toda la vida? Soy inocente. ¿Pero tú crees que con las pruebas que tengo contra ti no van a poder condenarte? ¿Eh? Mira, tengo testigos. Las huellas de las chicas en el camión. Hasta sangre de Noemi hemos recogido de la cabina. Eso fue porque se pinchó en la cabina. Ya le dije yo que no lo hiciera. No, muy bien. Pues eso se lo cuentas al juez y verás cómo le convence. Pues además tengo la declaración de Vanessa. Lo que ha dicho la Vanessa es mentira. ¿Y por qué iba a mentir? A ver, su madre ha confesado que a ella también le levantabas la mano porque no ibas a violar a la chica. Porque no es verdad. No la violaré, lo juro. Pero sí fue ella la que se me echó encima. La muy puta me venía rondando desde que me murió a su casa. Y en cuanto tuvo ocasión se me metió en la cama. ¿Qué iba a hacer yo, eh? ¿Qué hubiese hecho usted? A ver. A eso no viene el caso. Hija de puta, hija de puta, hija de puta. Me voy a hundir la muy cabrona. Pero no ve que está mintiendo. A mí no me levanten la boca. No, no, no. Si no quiero levantarme la boca, capitán, si yo le tengo a usted mucho respeto, dígale al señor juez que me saque. Aquí me van a matar. Si lo sabré yo, me han avisado en el patio que si me despisto me matan. Y aquí no se andan con tonterías. Y yo soy inocente. ¿Por qué no quiere creerme? De comportación, ya está bien. No lo hice y me van a matar. Como un perro que me matan esos hijos de puta. Y no lo hice, lo juro. Dígale al juez que no tengo nada que ver en eso. Pues estamos jodidos. Porque esta sí que no ha podido matar al camionero. Habrá que esperar el informe del forense para saber cuándo la mataron. Y habrá que averiguar si era prostituta también. ¿Tienes un par de horas? ¿Para qué? Me gustaría que me acompañases a Valencia. Quiero que conozcas a alguien. La primera víctima en Benicásim. La segunda en Borarrío. La tercera en La Raya. La cuarta en Onda. Y en Les Casoles, la quinta. Si unimos todos estos puntos en un círculo, descubrimos que en el centro está Castellón. ¿Y qué significa eso? Los asesinos en serie sufren una tensión al cometer sus crímenes que por un lado les hace alejarse del lugar en el que viven para no exponerse, pero por otro no se alejan tanto como para arriesgarse en zonas que no conocen bien. Es como si actuaran en zigzag. Según la teoría de Cantor, es muy probable que el asesino en serie viva dentro de este círculo. Eso suponiendo que estemos hablando de un solo asesino. Para mí solamente hay un asesino. Las cinco muertes son obra de la misma persona. Ya, pero las víctimas no corresponden al mismo perfil. Tenemos putas, estudiantes... Pero eso es lo de menos. En su cacería nuestro asesino busca algo que sí es común a las cinco. Mujeres fáciles de abordar, que se suban fácilmente a su coche. Unas por su trabajo, otras por la promiscuidad que existe en el ambiente nocturno de las discotecas. Ya saben, venga sube, te llevo a casa, venga ven, te llevo a dar una vuelta... Pero es el sexo lo que le mueve. No, 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 no. No mantuvo relaciones con todas antes de matarlas. Lo que le motiva es el afán de dominio. Sentirse el omnipotente, el poderoso. Tengo en mis manos y hago contigo lo que quiero. Es muy probable que tenga antecedentes por violación o por malos tratos. Santos Blanco lo tiene. Puede ser, pero no creo que ese camionero sea nuestro hombre. ¿Por qué? Porque no responde al perfil del asesino en serie. En los cinco asesinatos hay muchos elementos comunes. Suele atacarlas cuando están desnudas. Las estrangula con sus propias prendas. Y sobre todo, les cubre la cara. Estamos ante un auténtico psicópata. ¿Y ha sacado alguna conclusión que pueda ayudarnos a resolver el caso? A partir del informe que me han remitido, me he permitido elaborar un perfil del supuesto asesino. Joven, menor de 40 años, con trabajo fijo, de apariencia agradable. Por eso las mujeres se suben tan alegremente a su coche. Lo del trabajo se lo supongo porque todos los asesinatos fueron cometidos en fines de semana. Y según esto, usted presupone que vive solo en compañía de sus padres. Tiene tiempo para salir de caza los fines de semana. No es un padre de familia. Me veo más bien soltero. Y según su teoría del círculo, que vive en Castellón. Efectivamente. Señores, un asesino en serie se expresa a través de sus crímenes. Y cada crimen es un nuevo capítulo de la historia que nos está contando. ¡Soy perdido! ¿Sabes cómo se va el ca... ¡¿Qué haces?! ¡No te muevas, cabrón! ¡No! ¡No te muevas, cabrón! ¡Hijo de puta! ¡No! 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 ¿Qué pasa ahí? ¿Quién grita? ¡Quieto! ¡Venga aquí o llamo a la policía! ¿Qué le has hecho a ese? ¿Eh? ¿Qué le has hecho? Nada, nada. No le ha pasado nada. Es mi novia. Hemos discutido. Nada más. Pues si es tu novia. Creo que hay otra manera de arreglar las cosas sin llenar a la violencia. Yo no sé lo que ha pasado. Pero desde... ¿Qué ha pasado? Pues que desde hace seis meses se lo está haciendo con mi mejor amigo. Vaya hombre. No. Déjelo, déjelo. Usted ha sido providencial y tengo que agradecérselo porque si no... No sé lo que habría pasado. Gracias. ¿Cómo estás? No lo ves. Como no me saquen de aquí me matan. El abogado ha dicho que de momento te van a aislar para... ¿Qué coño a aislar? Yo quiero que me saquen. Que yo no he hecho nada. Cuando salga iré a hablar con él. Me ha pedido varias veces que le ingrese el dinero. Ya te he dicho que fueres a hablar con Emilio, el del taller. Hay que vender el camión. No hay otra solución. ¿Y qué dice el abogado de esa otra chica que ha matado? ¿Habla hablado con el juez? Sí. ¿Y? Yo no pude haberla matado estando aquí dentro. Que no tiene nada que ver con lo tuyo. Que no tiene que ver. Que ha tenido que ser otro. Que esa no era una puta de las tuyas. ¿Y la Vanessa? ¿Has hablado con ella? No. Pues tienes que hablar con ella, coño. Estoy aquí metido por su culpa. ¿Qué pasa? Que tú también te has creído toda esa mierda que cuenta. Yo solo sé que algo te traías tú con ella. Cago en la mar, Carmen. Tú también, coño. Que aquí me están matando. Que me tenéis que sacar de aquí. Tranquilízate, ¿eh? Tranquilízate, que todo se va a arreglar. Que no, Carmela. Que aquí lo tienen todo decidido esa gente. Que adquinos algo si no es muerto. Ya lo verás. ¡Hijos de puta! La denuncia la han presentado esta misma mañana. El tipo dio un nombre falso, pero la Guardia Civil la ha localizado por la matrícula del coche. Joaquín Fernández. Con domicilio en Castellón de la Plana. Y dice usted que trató de estrangularla. Por lo visto, cuando ella empezó a chillar, fue cuando la agarró por el cuello. Quizás solo pretendía hacerla callar. ¿Han averiguado si tiene antecedentes? Sí. Una condena de nueve años. En el 84. Por violación. ¿Le han detenido? No, aún no. He preferido esperar a que hablásemos. No lo hagan. Le pondrían sobre aviso. Entonces, ¿usted cree? Coincide con el perfil. Fin de semana, joven, viviendo en Castellón y con antecedentes violentos. Yo creo que puede ser nuestro hombre. Síganle. Si es el asesino, en algún momento tendrá la necesidad de volver a actuar. עereal esa actitud Atención Recibido. Perdona, ¿te vas? Sí. Gracias. Espera, 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 ha voltado por acá. Gracias. 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 No te preocupes que te llevo a urgencias y lo arreglamos enseguida ¿vale? Gracias. 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 A la óptica me han dicho que tengo que ponerme las lentillas a ratitos para que se me vayan acostumbrando los ojos. Ahora, por ejemplo, no la llevo. Era una pena que unos ojos tan bonitos estuvieran escondidos tras unas gafas tan horrorosas. El vestido también es nuevo. Me he fijado. Precioso. Mi madre dice que estoy loca, que no me reconoce. No le hagas caso. Ahora es cuando de verdad eres más tú, más Teresa. ¿Más Teresa? ¿Sabes que nunca nadie me había hablado como tú lo haces? Me sale de dentro, ni siquiera pienso lo que digo Estoy muy orgullosa de ti, Chimo De cómo te estás adaptando a tu nueva vida Gran parte te lo debo a ti ¿Joaquín Fernández? Sí, soy yo Haga el favor de acompañarlos Pero bueno, ¿qué ocurre? Lo siento, Teresa, pero me voy a tener que ir un momento Pago yo, por supuesto Y queda en pie lo del sábado, ¿eh? Y queda en pie lo del sábado Ay, Dios mío, qué vergüenza No tienen ustedes derecho Cállate, madre ¿Cuál es el coche? Este Las llaves No se las des, hijo Buenas tardes, Amparo Buenas tardes Capitán Sí Detenemos No te asustes, yo no soy un policía Ni siquiera el juez Yo soy psicólogo Solo estoy aquí para ayudarte Me llamo Vicente Garrido Siéntate ¿Tienes hambre? ¿Te han subido algo de comer? Catizar con naranja ¿No es eso lo que tomas siempre? Tú no eres un detenido corriente Si quieres cualquier cosa No tienes más que pediérmelo La cámara Me viene bien para mi estudio Guardar una grabación de todo lo que hablemos Bueno Vamos a ver, Simo ¿Puedo llamarte, Simo? Pues vamos a ver, Simo Si me sabes decir Qué ha podido pasar Tú eres un hombre tranquilo Con trabajo Cuidas de tu madre Hemos hablado con tus amigos Con tu jefe Y ninguno puede creerse Que hayas sido el asesino de nadie Yo no he matado a nadie Sí Sí que has matado a alguien, Simo Mataste a Silvia Cervera La madrugada del 19 de agosto de 1997 La estrangulaste con tus propias manos Y la amordazaste con una cinta de embalar negra Esta cinta No lo recuerdo ¿No te acuerdas? ¿Y de las prostitutas de la raya que asesinaste después? ¿De Noemí? ¿De Rafaela? ¿De Karina? ¿Tampoco te acuerdas de ellas? Ya lo entiendo No es agradable Verlas en este estado Creía que a estas Las había matado a un camionero Eso creían todos Que a estas Las había matado un camionero Pero yo no Yo estoy convencido De que las asesinaste tú también ¿Por qué no bebes? ¿Quieres que te traigan otra cosa? Escucha Silvia Cervera Causa de la muerte Estrangulación a mano O antebranquial Noemí Sánchez Aparece atada de manos Por sus propias bragas Causa de la muerte Estrangulación a mano Rafaela Cifuentes Muere por asfixia Por lazo corredizo Con una prenda De la propia víctima Todas aparecieron Con la cabeza cubierta Todas atadas Todas fueron asesinadas De un modo similar Dime una cosa, Chimo ¿Tú no crees que si hicieras un esfuerzo Podrías acordarte de algo? Ahora que veo la cinta Puede que sí que me acuerde de algo Sí, sí, esta cinta es mía ¿Recuerdas a Silvia? ¿Dónde la recogiste, Chimo? ¿Fue en la puerta de la discoteca? ¿O quizá esperaste a que se alejara un poco Para que no hubiera testigos? Creo que la recogí en la calle Dime, ¿qué más recuerdas, Joaquín? Es como una pesadilla Se me van y vienen las imágenes Pues dime entonces ¿Qué ves en esas imágenes? La veo a ella ¿A Silvia? Sí Está gritando Quiere salir del coche Pero yo no la dejo No puedo dejarla No quiero que pase lo mismo Que con Mari Carmen La chica por la que cumpliste condena Sí No quería volver a la cárcel ¿Qué más recuerdas? Ella no para de moverse Y yo siento mucha rabia dentro de mí Por eso la agarro del cuello Me aprieto con fuerza Hasta que ya No puedes respirar Sí Me sentía muy mal Y me siento muy mal ahora al recordarlo Y Con Noemí y las otras chicas Ocurrió también lo mismo Y aquí se cerró en banda Pero ya lo tiene Convicto y confeso Pero solo del asesinato de Silvia Cervera Vamos a esperar unos días Ha tenido un momento de debilidad Pero se ha repuesto Dele tiempo ¿Cuánto? No lo sé Unos días Un mes Ni siquiera sé si acabará confesando el resto de los asesinatos Ahora mismo debe estar pensando Si le conviene más colaborar O seguir callado El caso es que yo ahora mismo me encuentro Con dos asesinos para cinco crímenes El camionero no pudo ser Ya se lo he dicho No encaja en el perfil El perfil, el perfil Yo necesito pruebas, no perfiles Mire Se lo voy a explicar de otra forma Este hombre es un psicópata Hasta ahora él ha escrito el guión Ha elegido las víctimas El modo de asesinarlas Dónde esconderlas Para seguir con su vida como si tal cosa Pero ahora está detenido Ya no puede controlar su historia Tiempo, señor juez, tiempo ¿No dicen que la justicia es lenta? Pues por una vez esto nos favorece No tiene gracia, Garrido Mire Él no quiere pasarse el resto de su vida en la cárcel Por su cabeza deben estar rondando mil estrategias Para salir del lío en el que se ha metido Yo le he abierto una puerta Veremos si le interesa entrar por ella Hola, hijo Hola, madre ¿Cómo estás? Bien He visto a la abogada Me ha dicho que Que no quieres que te defienda ¿Es eso verdad, hijo? Sí ¿Pero por qué? Es que ha dicho algo que no te ha gustado A mí me pareció muy formal Muy competente Yo ya sé lo que me hago, madre Pero hijo, ella es abogada Ha estudiado una carrera Ella sabrá mejor que tú y que yo lo que hay que hacer Me ha dicho Que si te hacen preguntas Que no digas nada Que están intentando liarte Es que Les has dicho algo No es que yo piense que hayas hecho nada, hijo De sobra se quiere sinocente Pero como la abogada ¿Quieres dejarme en paz con la abogada? No me hace falta abogado Pero Chimo, ¿cómo no te va a hacer falta un abogado? ¿Me quieres decir cómo vas a salir de aquí entonces? Porque tengo un plan ¿Que tienes un plan? ¿Qué plan? Uno mío Que he estado pensando No te hace falta saber más ¿Sabes con quién me encontré el otro día? Con Teresa ¿Qué Teresa? La trabajadora social La que te veía cada 15 días Iba acompañada de un chico Y yo pensé Mírala Y tan mudosita que parecía Yo creo que era su novio Te manda muchos recuerdos Es muy simpática esa Teresa ¿Me has traído ropa? Sí Y tabaco Y dinero Y una radio Lo tiene todo el funcionario Me ha dicho que luego te lo da Hijo ¿De verdad que tienes un plan? Bueno madre Yo me voy a tener que ir Claro que Tendrás que hacer Eso Tengo que hacer Adiós madre Adiós Jimo Que en ningún momento El citado Santos Blanco Abusó O quiso forzar a la declarante Vanessa Ruiz Castel Que tuvieron relaciones sexuales La noche citada Pero que las mismas Fueron consentidas Que si declaró Que Santos Blanco La violó Golpeándola repetidamente Y atándola al cabecero De la cama Fue llevada por los celos Y el ánimo de venganza Por sentirse menospreciada Por el señor Blanco Al no querer este Continuar con la relación Que no actúa por coacción alguna Ni por ningún otro ánimo Que no sea El de restaurar La verdad ¿Estarás convencido De lo que dices? Que lo firme se vaya Leída la presente declaración La firma la declarante Por estar de acuerdo Con su contenido De lo que yo El secretario judicial Doy fe Firme De lo que yo Laителя Lo que yo Bueno, ¿y qué? ¿Cómo te tratan por aquí? Bien. Estupendo. Bueno, pues tú dirás. ¿Has podido recordar algo más? ¿Sabe lo que pasa, Vicente? Que tengo como una nube, como una especie de niebla que no me deja acordarme viendo lo que me pregunta. Lo mismo me pasó hace años con lo de aquella chica. Pero, ¿algo más habrás podido recordar? Dime una cosa, Xema. Cuando no está esa nube de la que hablas, ¿qué ves? Me veo a mí. ¿A ti? ¿Cómo? ¿Te ves con Noemí? ¿Con Rafaela? No sé. Creo que sí, sí, sí. También las veo a ellas. ¿Están contigo? Pero es como si no fuera yo. Como si fuera otro que es como yo y que no controlo. ¿Es eso posible? Sí, es posible. Puede tratarse de un proceso disociativo, de la personalidad. Doble personalidad. Yo tengo eso, Vicente. Yo tengo doble personalidad. No lo sé. Quizá, si me contaras algo más de lo que hace ese otro Joaquín, podría saberlo. Y si fuera así, entonces yo no sería responsable. ¿Responsable de qué, Xema? ¿Fue ese otro Joaquín el que mató a Noemí? ¿Es eso lo que te pasó, Xema? Esas chicas murieron a manos de ese otro Joaquín que te dominaba. Haz un esfuerzo. Es muy importante para todos. Noemí, Rafaela, Karina, Amaya. Esas chicas murieron a manos de ese otro Joaquín del que hablas. Sí. Cuéntamelo. Dime todo lo que recuerdes de sus muertes. No. Santos, el camionero, nunca recuperó su trabajo ni su vida anterior después de salir de la cárcel y falleció a los pocos meses. A primeros del año 2000, Joaquín Ferrandiz fue condenado, como autor de los cinco asesinatos, a 69 años de cárcel que está cumpliendo en la actualidad en una prisión donde es considerado un preso moderno.